Famosos que una vez fueron pobres Oprah Winfrey Fue inicialmente criada en Mississippi por su madre, en un ambiente extremadamente pobre. Eventualmente su madre decidió no seguir con ella y Oprah quedó en manos de su abuela materna. De acuerdo a The Observer, en esta etapa de su vida vivió tanta pobreza que vestía ropas hechas con sacos de patatas, lo cual le ganó la atención negativa del resto de los niños de su misma edad. A pesar de todo esto y también de sufrir abuso sexual, a partir de los 9 años Oprah ha sido capaz de salir adelante. Ha ganado el premio Jan Herzold de ayuda humanitaria, ha sido nominada al Oscar en más de una ocasión, además de varias nominaciones a premios Emmy y Golden Globe. Tom Cruz Tom creció en un ambiente relativamente pobre, con un padre abusivo. Comentó en una ocasión que su padre era la clase de persona que si algo salía mal, le pateaba. Fue una gran lección en su vida. Como le atraía, le hacía sentir seguro y de repente, bang, era como, hay algo mal con este sujeto, no confíes en él, ten cuidado con él. Por suerte, su madre abandonó a su padre cuando Tom estaba en la escuela secundaria. Es muy probable que este cambio hizo que el futuro de Tom mejorara drásticamente. Johnny Depp Su familia tuvo muchos problemas y Johnny era un pobre estudiante en la escuela secundaria. Comenzó a fumar a la edad de 12 años, fue suspendido de la escuela a los 13 por mostrar el trasero en el gimnasio y se dedicó por un tiempo al hurto y al vandalismo. Más tarde conoció su salvación, su tío, un ministro cristiano. En el transcurso de varias reuniones familiares, Johnny asistió a los servicios religiosos y fue donde descubrió su amor por la música. Su madre le dio una guitarra de regalo. Johnny se encerró y se enseñó a tocar. Cuando cumplió 16 años, Johnny decidió abandonar la escuela para dedicarse de lleno a la música. La primera esposa de Johnny fue Lori Aime, pero este matrimonio no duró mucho. Su segunda esposa tenía el presentimiento de que Johnny podía tener éxito como actor y le presentó a su amigo Nicolas Cage. Lo demás es historia. Leonardo DiCaprio Su madre usualmente tenía dos trabajos para poder mantener a su familia y su padre era un artista de tiras cómicas. Sus padres se divorciaron cuando Leonardo tenía un año de edad y vivió la mayoría de su infancia con su madre. Mientras Leonardo asistía a la escuela, su madre trabajaba duro para cuidar de ambos. Leonardo salió de la escuela secundaria durante el cuarto año. Inició su carrera artística trabajando en varios comerciales, films educacionales y programas de televisión. A pesar de su crianza y nivel educativo, Leonardo es uno de los más famosos y reconocidos actores de nuestra época. Mario Moreno Cantinflas Fue, es y será un icono del cine latino. Nació en el seno de una familia de 12 hermanos, hijo de un cartero muy humilde. Se transformó en actor, director y empresario destacado. Con su fortuna, ayudó a los más desprotegidos siendo su portavoz. También incursionó en la política de su país, México. Pero nunca olvidó las carencias que vivió. Eva Longoria Esta bella actriz, hija de mexicanos, fue criada en un rancho. Para poder comer, debía salir a cazar su propia comida al lado de su padre. Cuando fue adolescente, trabajó como mesera y ahora es una de las estrellas de Hollywood más ricas. Palito Ortega Proviene de una familia trabajadora de Tucumán, Argentina. Cuando joven, dejó su hogar para ir a buscar suerte a Buenos Aires. Allí pasó necesidades hasta que alcanzó la fama como cantante. Fue vicepresidente de Argentina y a pesar de su fama y riqueza, nunca se olvidó de los más desafortunados. Jim Carrey Mientras iba a la escuela secundaria, Jim vivía en una van con toda su familia. Y trabajó tiempo completo en una industria de gomas. Pero dejó la escuela a los 16 años para mudarse a Los Ángeles y hacerse rico en Hollywood. Este es uno de los mejores actores pagados hoy en día en Hollywood. Mark Wahlberg Dejó la escuela a los 14 años para ser un matón callejero. Después de varios días de malas acciones, fue arrestado y sentenciado a 50 días de prisión por asaltar a dos hombres. Después, su hermano mayor lo ayudó a conseguir una grabación. Lo demás es historia. Justin Bieber De acuerdo a su propia versión, creció en una casa infestada por ratas y con un refrigerador que siempre estuvo vacío. Tenía que dormir en el mueble y su dieta diaria era macarrón con quesos. Lo demás es historia. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, por favor suscríbete y no olvides darle like o pulgar hacia arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!